Hola caballeros, esta es mi canción nueva, se llama Deditos Pa Ti, dedicada a las redes sociales, espero que se escuche bien, y voy a proponer un reto a mis amistades para que me pongan con mi música, que me tienen un videito y me lo manden para acá, que lo suban o que me lo manden directamente para subirlo a mi página, Deditos Pa Ti, yo André Suárez, lindo viernes y navidad. Corazones, si los likes se pagarán, si tú costas un 10,000 millones, sigues subiendo videos, que yo te daré corazones. Subiste, publicaste, saliste, entraste, yo pidiendo más de lo tuyo, aunque tú no vas a like y comparte, me encanta, me diviertes, nunca me enfadas, me gusta hacer como te afectas, como los meines te atacan, si los likes se bajan, tú cuentan 15 millones, sigues subiendo videos, que yo te daré corazones, si yo te daré corazones, si yo te daré corazones. Pero déjala ahí, mi canal, baila siquiera, pero déjala ahí, no sé en la canción. Ahí, dándalo ahí, no lo toques. A ver, baila conmigo, mira este pasillo, a ver. Susi suena, con metal. No te vayas Sí, tú cuentas tu viejo.